James Wan, Expediente Orren, tiene la ardua tarea de lograr que Aquaman se convierta en una de las películas de superhéroes del año y así revertir la mala tendencia de los filmes de mundos de DC. De momento, los seguidores del superhéroe ya han podido ver muchas imágenes de Jason Momoa, Juego de Tronos, caracterizado como Aquaman pero ahora pueden verlo luciendo su emblemático traje naranja. El artista Messi Pandas ha hecho un nuevo poster en el que aparece Aquaman luciendo el emblemático traje naranja que viste en los cómics, utilizando el traje que Warner Bros. Enseñó al público durante la pasada Comic Con de San Diego, Messi Pandas consigue crear un cartel que bien podría pasar por el oficial de la película. La película supone el debut de Aquaman en una película en solitario que narrará el origen del superhéroe, mitad humano y mitad atlante, y el camino que tendrá que recorrer para convertirse en el rey de los siete mares y gobernar todo el territorio acuático. Por un momento, el film supondrá el regreso de los mundos de DC, anteriormente llamados Universo Extendido DC tras la tibia acogida de Liga de la Justicia, cinta que reunió a Wonder Woman, Superman, Batman, The Flash, Keyboard y el propio Aquaman. Pero por el momento, hay que esperar hasta el 21 de diciembre de 2018 para ver a Aquaman en la gran pantalla. El reparto cuenta, además de con Momoa, con Amber Heard, Mera, Nicole Kidman, Reyna Tlana, Willem Dafoe, Neuidis Bulko, Yaya Abdul Matén II, Manta Negra, Dolph Lundgren, Rey Nereus, y Patrick Wilson, Rey Orm. Más información en MSN, Thraller Español Aquaman, Video de cartelera, haz clic para ver el video completo o volver a reproducir video o siguiente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones o homin. Televisión El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París en las muestras de alta costura de París se esperan con interés los diseños del modista Maxim Simoens. El joven diseñador se ha propuesto renovar la casa de moda César o.dw.com y canta un poco de su próximo tema. ¿Y éxito? Visita nuestro sitio web. 페o o.dw.podcast.com y canta un gran察ar Próximamente el torpe e hilarante plan de huida de estos ladrones Soomin.televisión 059 El joven diseñador que impacta en la semana de la moda en París de W.com 446 Yaui canta un poco de su próximo tema, ¿y éxito? Imagen Televisión 1-41 Balacera interrumpe Transmisión de Seile El Universal 049 Así comenzaron el año 2018 los famosos El País 1-31 Times Sub Las estrellas de Hollywood se unen contra los abusos Euroneus 056 Azuki, el erizo con 300.000 seguidores en Instagram El País 046 del Vale Angoleño que está conquistando el mundo BBC Mundo 1-23 Príncipe Harry entrevista a Obama El Universal 1-1 primeras veces complicadas Abuelito sobre Overboard Bus Video 037 En la playa también se hacen obras de arte Bus Video 1-5 ¿Es 2017 el año que transformó Hollywood para siempre? Bansowobies 057 Estas gemelas tienen cariño para dar y tomar Bus Video 043 Star Wars Suma casi 100 md En taquilla navideña AFP 051 Kevin Spacey Otro símbolo de abuso sexuales en Hollywood Bansowobies 050 Una pareja de buceadores se casa bajo el agua Camerone Una siguiente Exhal 거야 On The entregas Orford Applaudio Subtitla ExhalТы Subtitla Exhal Subtitla ля